Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Continuamos, únase a la gran familia de los opinadores en Patreon.com. Nos recuerden, Patreon.com, desde un dólar en adelante, tu apoyo contribuye a que nuestro contenido siga llegando más lejos, mucho más lejos, cada vez más. Entren ahora a los opinadores en Patreon.com. Recuerden que a las 8 de la noche este contenido es retransmitido a través de Canal América para el área triestatal de los Estados Unidos. Dígase, New York, en la parte noroeste de los Estados Unidos, New York, New Jersey, Connecticut. Toda esa parte recibe el contenido a las 8 de la noche y también para República Dominicana a través de Wintveo. Ah, pues va a estar perfecto. A través de Wintveo a las 8 de la noche. Los opinadores, vamos arriba, pueblo. Habla. Habla, cobarde. Buenas tardes, José. José, es por eso que uno vive incómodo. Ese señor nos habla de cuando ellos cerraron el padre Villini y la diálisis que se daba en el padre Villini la suspendieron. El agente se murió entre ellos, un amigo mío, siendo el secretario de Estado de esa misma gente, que no voy a mencionar el nombre de quiénes eran. Ese no fue el que fue llevar una mascarilla de la capital a Puerto Plata. No le diga más nada. Ese mismo no fue. No le diga más nada. Ese mismo no fue. Ese mismo no fue. Ese mismo no fue. Ese mismo no fue. Ese es el que encabezaba el operativo de fumigación. El operativo de fumigación. Que se le cayó arriba. Y el mocoso cuello estaba debar, estaba debar atado también. Y todo el mundo tenían que mandarlo para allá. Las ambulancias, no habían donde ponerle el mocoso cuello. Porque tu cuello tenían todo cerrado. Y entonces tú me vienes a hablar a mí ahora de que las cosas están malas. Y cuando tú fuiste que tuviste las cachazas de C. No hiciste nada. Balbarazo. Pasen buenas tardes. Gracias, hermano. Y hizo tan poco que negó hasta de las ayudas que supuestamente había traído Gonzalo. Fue el que dijo no. No había entregado nada. Ayudar. Y él era el que encabezaba los operativos de fumigación. Pero después dijo que sí, el guabinoso. Hola. José y David, ¿cómo están? Bien. Bien. Adelante. Habla. Ok, te fuiste ahí. Me voy con el doctor. Dale, dale. Mi amigo de Austin, Texas. Me encantó Austin, Texas. Cuando estuve por allá, mi hermano. Por aquí, por la vaca. Por la vaca. Por la vaca. Se come bueno. En Austin, Texas se come bueno. Buenísimo, buenísimo. Y mucho. No, mi gente, decir, no, le iba a decir a ti, David, a José, que si lo dijo el Centro Hockey, mire, hay que ponerse los cinturones, porque esto no está fácil. Y más aquí en Texas y en la Florida, que están los fulgones movibles, entrando cadáveres a dos manos, no es para asustar a nadie, pero, no es para asustar a nadie, pero. Hay que decirle la cosa. Previsión, previsión. Pónganse los cinturones. Bendiciones. Gracias, hermano. Bueno, gracias por tirarnos ahí. Te puedes cuidar. Saludos buenas. Hola. Se fue esa. Vámonos con esta. Que habla el pueblo, que habla el pueblo. Este es el programa del pueblo. Hola. Buenas tardes, buenas tardes. Estoy enferrando en esta bota para acordarle algo. Te digo con el infirma. Pero el doctor Rivera tiene vacunas. Cuando eso no había vacunas. Pero es que no estamos hablando de vacunas. Es que el señor Sánchez Cárdenas no estaba hablando de vacunas. Está hablando de todo, que el sistema se ha caído. O también que lo hicieron ellos. O lo van a decir sinvergüenza. Habla. Hola. Sí, buenas tardes, David, José. Saludos. Mira, tengo un tiempo que en uno que otro caso he estado en desacuerdo con José. Pero al inicio del programa, José hacía un comentario con respecto a la situación. ¿Cómo nos manipulan? Y otra de las cosas, yo estoy seguro al cierto por ciento, de que los gobiernos, los políticos, empresarios, todos los sectores interesados, nos manipulan cuando le dan la gana. Sí, eso es verdad. Para ellos lograr su objetivo. Cada vez que hay una solicitud de detención del estado de emergencia o toque de... Viene una vaina. Un terror, un terror. ...de contagios y siete y ocho muertos. Ya pasó esa situación. Cien y doscientos. A ver, te voy a decir una cosa a ti, David, no sé. Sí. A mí no es el centro Hoskin que me lo puede decir eso, no. No lo puede decir el centro de la luna. Saber exactamente el día, del 20 al 26, y la cantidad de contagios que puede suceder. No es el pronosticar alguna cosa, pero especificar de manera tan objetiva la cantidad de contagios que vamos a tener. Te voy a decir. Y la fecha, de por Dios, hermano, nos siguen manipulando igual. Y no nos parece una más a República Dominicana, porque esto no es creado por República Dominicana. Ya te vacunaste, hermano. ¿Cuántas vacunas tú tienes? No, no. ¿Te falta una o fue allí en Estados Unidos? Se fue. Habla el pueblo, siga. Hola. Buen día, David José. Aquí estamos. Qué placer dirigirme al programa más esperado. Yo no duermo de noche esperando que el programa llegue. Ah, gracias. Vas a poder vernos de noche otra vez, si tú quieres, ahí a las ocho. Ocho a nueve. Sí, muchas, muchas, muchas veces son las once de la noche, me pongo a ver. ¿Qué fue lo que dijo el doctor Nuñez ahora? Si lo dijo, ¿quién? El centro Hawkins. Ok. Eh, quiero, quiero hacer hincapié sobre algo. Habla. El gobierno del recuble. Eh, una tercera dosis, Luis, la anuncia con antelación. Lo criticaron muchísimo. Y resultó que así es la vaina. ¿Eh? Y resultó que así es la vaina porque ya hasta Nueva York va a comenzar a aplicar a la tercera dosis. Claro que sí. Nosotros no estamos preparando para recibirla. Ahora, un estado de emergencia, hablaron muchísimo hasta por los codos. Que tienen que estarse tranquilos y dejar que el gobierno actual actúe. Y es verdad que no saben gobernar, José. Entonces, si están gobernando con antelación, ¿hay que dejarlo tranquilo? Porque eso es lo que nosotros necesitamos. ¿O no? Claro, 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 hermano. Te puedes cuidar. Hola. Déjame decirte una cosa. Me dio risa algo hoy. ¿Qué será? La sinvergüenza de la mujer de Jean Alain Rodríguez. ¿Cómo que sinvergüenza? ¿Por qué? Es una sinvergüenza. ¿Te digo por qué? ¿Por qué? Es una corrupta igual que el marido. No. Es una corrupta igual que el marido. No necesariamente. Espérate, espérate, déjame hablar. Yo coincido mucho con él. No, yo no coincido con él. Yo coincido con él. Yo no coincido. En este país hay que meter los presos a todos los ladrones, sin excepción. Sin excepción, comienzan a torturar un preso, todo. Yo no coincido con él. Vamos a estar pasando en España un tiempo a esta gente. Estos ladrones, estos delincuentes. No, ella tiene derecho a defender a su esposo. ¿Cómo usted tendría derecho a defender a su esposa? Es una ratrera. No, no, así no. No, con altura, con altura. Es una falta de respeto tuyo. Estamos en una cárcel. Somos delincuentes, sin excepción. Ya estamos cansados. En este país hay tanta delincuencia. Que lo demuestre la justicia. Que lo demuestre la justicia. Yo no estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo con eso. Pero no la maltrate. Yo estoy de acuerdo con ella. El que ella le haya reclamado a Víctor Díaz Rúa. Tiene derecho a exigirle a las redes sociales. Defenderse en libertad. Claro. Aunque no se defiende en libertad. Él se está defendiendo en libertad. Porque él tiene la oportunidad de distraer muchas nuevas. No, pero él se está defendiendo desde su casa. También él no podía hacer lo mismo. Hola. No, pero venga acá. Saludos. Hola, David. ¿Cómo estás? Bien. Te manda saludos, Víctor. Víctor, un abrazo. Cariño, hermano. Dios te bendice, pequeño. David. Amén, David. David, mira. Lo primero con Sánchez Cárdenas es que aparentemente a él lo empujaron a eso. Sí, hombre. ¿Sabe por qué? Porque aquí en Santiago hay otro funcionario que tiene que velar por la sierra. Porque él es de ahí y no se atreve a sacar la cara que fue el senador de nosotros. Y tú no lo has visto defendiendo a la sierra. Julio César Valentín no ha dicho nada. Valentín no ha dicho nada. Y qué ha dicho Eduardo Estrella con relación a la presa. No. Tampoco nada. Eso te iba a decir. No ha dicho nada. Yo quisiera que Mateo Espaillat y el señor Eduardo Estrella, que su campaña se basó en salvar el yaque. Yo quiero que ellos salgan también en esas protestas porque la campaña de ellos se basó en eso. Han dejado a Jánico Soro. Y ya por último. Así es. David, por último. Quiero hacerle un llamado al flamante síndico Edi Valls. Ahí. Señor, la calle Proyecto que conecta al sector Mella 2 y la Unión con la circunvalación a la altura del cementerio del Ingenio. No se puede colocar de una vía porque eso es estancar esos dos barrios. Esa es la vía principal. Y cuál es la solución por lo estrecha que es no hacerla de una vía? Es no permitir parquearse ahí. Y ese bar que está en la esquina, que no tiene parqueo, llévelo a que si no puede estar ahí, que se mude porque es la gente que va a ese bar, que nos estanca el barrio. Entonces, aparte de eso, usted tiene un funcionario de su alcaldía que parquea cuatro vehículos ahí y es el primero que está empujando a que eso se haga de una vía para que sus vehículos estén ahí. Gracias, hermano. Habla el pueblo. A tomar en cuenta. Habla. Hola. ¿A mí? Sí. Mucha información de una muchacha que acaba de encontrar ahorcada. Que acaba, no, eso fue esta mañana. Eso fue esta mañana, una odontóloga en la carretera Tigaiga, Gurabo. Eso es los llanos de Gurabo. Está rarísimo esa forma. Ella se ahorcó en la escalera. Ella se apareció ahorcada. En la escalera. Eso a mí me ha dejado culebro, eso. Gracias, José. Yo no he visto una gente que se interesa en ahorcarse en una vía pública. Habla. Tienes esa ahí. Sí, José. Diga. Habla. Vea, que José, ¿qué es lo que pasa contigo hoy? Que tú viniste como demasiado, pero demasiado lúcido hoy. Oye. Mira, estoy de acuerdo contigo. Como un café amargo. Con aranjales. Con respecto al caso de la esposa de Jean Alain. Y estoy de acuerdo, por cierto, contigo con la posición tuya. Primero, ella como su esposa tiene que defender a la esposa. Tiene derecho a defenderlo. Tienes que defender a quien sea. Y eso no significa que él sea inocente. No, ni que ella sea una delincuente tampoco. Ni que ella no sepa todo lo que él hizo tampoco. No, no, no. Ni que ella beneficiara a su grupito tampoco. Pero hay otros peores. Espérate. Ni que ella no gozara de ese robo. José, José, este tipo, este tipo, Víctor Díaz Rúa. Ajá, ajá. Víctor Díaz Rúa. Tú lo oyes pronunciándose y hablando como si él fuera un santo. Hermano, usted es otro lado. Eh, palé. En el momento, usted está gritando y llorando para que le dieran una libertad. Y hoy este tipo está siendo procesado y pronunciándose. En contra de una libertad. De acuerdo, de acuerdo contigo. Este es un robo más que el mismo Jean Alain Rodríguez. Ay, santo Dios. Ay, Dios. Déjalo ahí, no diga más nada. Entonces, tiene derecho, la esposa de Jean Alain Rodríguez tiene derecho a defenderlo a él en su posición. Porque ella no lo está defendiendo ante el pueblo. No. Es ante el mismo Víctor Díaz Rúa que no le saque el guante. Y ante el Ministerio Público. Sí, pero ya no habló del Ministerio, ya habló de él, de Víctor Díaz Rúa. En la conversación fue. Hola. Oye, oye, David. Te oigo. Eduardo Estrella tiene dos cosas. Es el político más serio que tiene en República Dominicana. Bien, sigue. Hasta que se demuestre lo contrario. Pero también la otra cosa, es el político más lento que tiene en República Dominicana. No, tú sabes que Eduardo está probado. A su ritmo. Es el más lento que hay, por eso no es presidente. La familia de Eduardo Estrella está nombrado o no está nombrado. Para yo saber que está en serio, yo no lo conozco. No, pero es que hay una cosa, que Eduardo Estrella es un funcionario electivo. Y que el hijo esté nombrado. Él fue electo, él fue electo. Sus hijos pueden pertenecer al gobierno. ¿Sus hijos pueden pertenecer al gobierno? Es un hijo de él, pueden pertenecer al gobierno, porque él fue electo por el pueblo. ¿Y por qué no? Si tiene las calidades, si tiene la profesión, si están preparados, pueden servir al país allá. Yo no estoy hablando de los hijos de él, yo estoy haciendo una pregunta. ¿Por qué ustedes ponen bravo? Yo estoy como la vaina. Yo solamente hice una pregunta, que si sus hijos y su familia están trabajando en el gobierno. Es lo único. Que no es pecado. Ahora no es pecado. Hola. Ok. David, bendiciones a usted. Choti, un abrazo, hermano. Amén. A usted, una pregunta, ¿cómo voy a hacer? Ven, hermano mío. José, si tú fueras procurador y llegas allá a la procuraduría, y no encuentras la bata y lo único duro que lo cumplieron todo, de tradición, de la ecotraficancia, ¿qué tú haces? Todos los fiscales están presos conmigo. Todo el que estaba cerca ahí en la oficina va preso. Todos los bandos buscan presos. Y todo el que dio orden va preso, comenzando por Jean Alain. No vas a esperar ni que me vengan a decir a mí que fulano, que perecejo, que la cámara no tanto preso, a lo que se averigua el caso. Averigüemos allá. Y ningún 48 horas. Habla, pueblo. Hola. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, hermano, a tu orden. Mira, mi hermano, yo estoy de acuerdo con el doctor que llamó de Austin. Estoy de acuerdo totalmente, porque aquí en Nueva York, aquí la gente está, no, hay los rumores, hay rumores y estadísticas de que esto va a ser peor que cuando empezó la pandemia primero, porque va a venir el virus con todos los mutantes juntos. Sí, sí. Amájense los cinturones, mi hermano, que esto va a ser fuerte lo que viene ahora. Y cuiden a sus hijos, cuiden a su gente, ¿oíste? Y a ponerle los refuerzos de las vacunas, que es lo más importante. Adelante. Hola. Hola. Adelante. Dígame. ¿Te quedaste? Lleva a mi otra. Hay problemas, vámonos aquí, vámonos aquí con el pueblo. Saludos, pueblo. Saludos, ¿cómo están ustedes, mi hermano? Muy bien. Óyeme, que yo estoy mirando ahora, últimamente, por este reglajo que hay, gritando por afalso, gritando por todo. Antes no se veía eso, nadie, en el otro gobierno, nadie gritando de que quede afalse los caminos vecinales. Pero estaba tirando afalto en todos lados, primo. El país dos veces se afaltaba con lo que se llevaron. Pero acuérdate. Viene el Delta para acá. Oye, con todo eso, griego, usted es la gente que está entrando de otros países. Viene el Delta, viene el Delta. Que no va a entrar esa variante. Y se jodió todo el que no está vacunado y todo el que no tiene careta. Y vamos a promover que vienen. Que se vacune todo el mundo, usted es la idea. Vamos a promover, a ver, se vacunen los incrédulos. ¡Hola! Y bueno, a ver, José, un saludo. Gracias, igual. Dos puntos, con el poco conocimiento de derechos, voy a... ¿Te fuiste? Está corriendo peligro aquí en República Dominicana, que es lo siguiente. ¿Quién es? Aquí las sentencias se están dando, se están dando por presiones públicas. Oigan... Aquí todo tema que cae... Eso es lo que dijo la Piqua Ramos. ...que haya caído en un informe, que se haya debatido por la televisión. La gente se lleva de las redes sociales y no se va al marco del derecho. No me digas... Entonces, ¿tú quieres decir que los jueces de este país son eunuco? Son tarúpidos, son estúpidos. Oye, hermano... Están sesgados. ¿Tú estás dudando de la credibilidad de los jueces? La probidad de los jueces, tú estás dudando es... Porque tú puedes hacer todo el escándalo mediático... Y si tú no llevas evidencia y pruebas... Oye, enfrenta... No lo va a condenar... Oye, como abogado, tú... Escúzame, como abogado tú tienes que entender... Él lo sabe... Que él comprueba que se debate, no es con boca... Evidencia... No es con presión... No... Mira lo que hizo... Ningún juez va a coger ese gancho, dejate de eso... Lo que hizo la gente que está defendiendo a Jan Alain... Lo primero que hicieron fue en Mediatur... Sí... Una semana entera, funda y funda... En los medios de comunicación... Al Ministerio Público, a la Procuraduría General de la República... Diciéndole sobre el proceso... Y cuando van frente al juez... Dicen... Ay, no, nosotros necesitamos más tiempo... Más tiempo que no tienen... Para conocer, para debatir... No tienen... Con el imputado, el encartado... No tienen con qué defender a Jan Alain Rodríguez... No hay manera... Ante las acusaciones de la Procuraduría... Usted como abogado, y todo abogado... No sabe... Que los debates en los tribunales... Se dan con pruebas... Pruebas, evidencias... No es verdad que... Que Facebook, Twitter, Instagram... YouTube... Ni ninguna red social del país... Ni radio y televisión... Van a presionar a un juez... Porque el juez va a tener en un juicio final... Que comenzar a estar a cabo... Y tener entre pruebas... Que decidir una... O culpable o inocente... Y otra cosa... Ahora no es la íntima convicción del juez... No es lo que el juez crea... No... Es lo que le presenta... Lo que le presenta las pruebas... Y lo que se pueda probar... Eso mismo... Es evidencia... No me digan a mí que redes sociales... Ahora... Y que para decir que lo que está... Eso... Con eso salió... La... La... La Ficarra... Esta mañana fue... Adelante, buenas... Que los casos ahora son mediáticos... Sí... Que las redes sociales... Hola... Buenas tardes... Bueno... Buenas tardes... Buenos días... Buenos días... Bueno amigo mío... José... ¿Ahora? Sí... Habla... 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 Aprovecha el tiempo... Dale a la otra... Se fue... Se fue... Te fuiste ahí... Ve con Dios... Se fue... Ahí... 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 Tiene que ser el gobierno o el que se encarga de la salud que le dé a la gente 500 o 1000 pesos, que todo el mundo va a ir corruyéndose de la cura. Lo están dando en Muca, la gobernadora de Muca inició ese plan. Ya tienen un 79% para ella. Aquí que lo hagan también en Santiago en todas las partes que falta todavía. ¿Tú crees que Rosa Santos y Lucildo Gómez van a dar 500? No son tan lúcidos. Pero que den algo por lo menos que así es que incentivo en verdad. Ok, mi amor, pero yo no creo que Rosa Santos sea tan dadivosa, dilucida y esa gente ahí. No, nunca, nunca. Hola. Habla. Buenas tardes, José y David. Desde La Caleta, Rafael. Adelante, Rafael de La Caleta. Mis hermanos, pero mirando yo un comentario que ustedes hicieron, si la vacuna, la buena, la de Pfizer y la buena, cuestan 12 dólares, cuesta 19 la que me pusieron a mí. Entonces, si de verdad tenemos una justicia independiente que haga su trabajo, muéstrame, hace la prueba de fuego, muéstrame, investiga eso. Yo estoy de acuerdo contigo. Que no hace el trabajo. Yo estoy de acuerdo contigo. Es mejor la Sinovac que ninguna. No, no, pero espérate. No, 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 no. No, 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 no. Es mejor una de 50 por cien. Ninguna cosa es, pero todavía ya tenemos. Ah, ya. Y como ya tenemos, ¿por qué estamos comprando a 19 dólares? O sea, o sea, se estaban pedidas. No, déjese de eso. No, déjese de eso. O sea, claro, se estaban pedidas en un contrato. Es que cuando no hay. O sea, hermano, oferta y demanda, libre mercado. No, no estoy de acuerdo con él. Déjese de eso. Cuando el bien es escaso, adquiere un mayor valor. Pero que la Sinovac no es escasa. Eso es oferta y demanda. Pero la Sinovac en ese momento no estaba escaseada. No, no, Sinovac no. Recuerda, recuerda que muchísimos países de Latinoamérica no pudieron adquirirla. No, no, déjese de eso. Porque no había suficientes. Pero no me venga usted a mí a decir ni que Pfizer va a salir más barata que Sinovac, ni que AstraZeneca va a salir cuatro dólares. O sea, oferta y demanda. No, ninguna oferta y demanda. Que me investiguen eso también. Déjese de eso. Hola. Porque digan 19 dólares por una Sinovac. Saludos. A ver, José. Sí. Habla. Diputado que quiere, creo que del PLD que quiere que renuncie el director del Corazán Andrés Hugo que le voy a renunciar. ¿Y qué tú crees de él? Quiere que renuncie al secretario de Agricultura. Ministro de Agricultura. También. Este diputado en los 20 años del PLD vivía aquí en este país. Claro. Pero lo que le está diciendo es mentira, bueno o malo. Dime, háblame. ¿Mentira o malo? ¿O es correcto? ¿O incorrecto? Andrés aquí no ha hecho nada. Ya, pues ahí ya está. No hay que hablar, viejito. Viejito, le diste la razón a él. Agárate por 10 años. Él no conoce a Silvio. Él no conoce a Silvio. Pero no me hable del pasado. Que Silvio... Este Andrés Bulgo conocía a Silvio también y llegó ahí, no ha dicho nada. Pero le da a su también, de verdad. Es verdad lo que dice, viejito. Pero... ¿Dónde estaba cuando estaba Silvio? Aquí no era diputado. No vivía en República Dominicana, vivía en Francia, cosas porque... Ahora los peledeístas, en un año, se están dando cuenta de todo. Y tenían 20 años. Ahora lo que diga el pueblo. Un diagnóstico general. Se tiran al operaje. Sí. Y ahora salen que los hospitales no tienen nada. Ellos están de cambiar. Pero lo que estaba era peor. Gracias. Ahora, lo malo para el viejito es que lo diga el diputado de Fuerza del Pueblo. De Fuerza, es lo mismo. ¿Hable? Él lo ve. Hola. Le tengo un poco de lástima a Jean-Alain Rodríguez. Mire, lo vi con una ojera negrecita. Y los cabellos que parecen... Los cabellos parecen como que tienen la... Como que ya no presenta. Es que no va a la misma barbería que él iba cuando era procurador. Ay, no. Es lo mismo. Sí, y él siempre mantenía como un pollito, como bien maquilladito. Y ahora... Robrando tu guato. Y en forma perfumado y encremado. Claro, y bien manejado en un vehículo, tú sabes. Más clara. Pero quizás el mosquillo que tiene o dandí como los pollos. No, no. La mujer... Yo vi que él tenía una mirada muy triste cuando su señora esposa lo estaba mirando y yo eso lo respeto. Sí, hay que respetar. Porque hay que ver la situación. Ella gozó mucho, sí, de lo que él recogía en la Procuraduría. Yo creo y entiendo que él tiene que pagar por lo que hizo. Que se lo demuestre la justicia. Ahora, lo que ellos están viviendo como familia, yo me solidarizo. Hay que solidarizar. Habla buenas. Con los ladrones y delincuentes solidarizarse. Hola. Hay mucho. Mira qué es lo que pasa. Que tenemos que aprender a distinguir el rol de cada quien. Por ejemplo, la persona que me antecedió hablaba del caso de diputado que está pidiendo denuncia. Félix Michel. Félix Michel, sí. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, ese es su rol como opositor. Sí, criticar. Él vivía aquí en el gobierno del PLD y de esos tiempos. El rol del PRM y de nosotros como sociedad que... Era denunciar. ...con el trabajo y el desempeño de los ciudadanos. Denunciar y denunciar. Exactamente. Sí, eso es lo que sucede. Ahora, depende de nosotros y depende de nosotros que reclamemos el servicio que deben de darnos esos incumbentes que están ahí. Sí, pero lo que dijo Félix Michel... Pero Félix Michel no se equivocó cuando él hizo el planteamiento de aquí. De Lindbergh y de André Burgo. No, no, de Lindbergh. Yo no me solicitario tanto con lo de Lindbergh, pero con lo de Santiago sí. Y oye otra cosa, José. José, oye otra cosa con respecto al asunto de la vacuna. Ah. Que te doy la razón a ti en un aspecto y a David en el otro. En el caso de que si se ha seguido comprando vacunas de la Sinovac al mismo precio a los 19 dólares, eso hay que investigarlo. Claro. Es que el último lote... Si son de un pedido viejo, hay que esperar que lleguen todas. Perdóname, el último lote de los 2 millones que llegó nos llegó a 7 dólares. José. Llegó a 19 dólares. Recuerda cuántos millones fue que pedimos a China. 15 millones de vacunas. Y no han llegado a los 15 millones. Es normal. Es normal. No, los 15 millones no han llegado. Cuando hay escasez, oye, cuando hay escasez de un producto... El bien aumenta su precio. Amiguito, amiguito, pero está bien, escúchame. El pollo está a 105 ahora y a 90 pesos, ¿verdad? Porque hay escasez. Está bien, está bien, pero en Licei lo están vendiendo a 72. Pero en Licei. Pero espérate. Donde producen el pollo. Pero espérate. Donde producen el pollo. Pero perdóname, ¿qué tiene que hacer el ente regulador de eso? No, no, no. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Ah, entonces, lo que está pasando con la Sinova, lo que se está pidiendo es que se investigue qué fue lo que pasó ahí. Sí, estamos de acuerdo. Es eso. Gracias, hermano. Gracias. Es eso lo que tenemos que ver ahora. Vamos a la pausa. Adiós. Y en Licei, hace tres meses, el pollo estaba, ¿a cómo era que tú decías? A 42 y a 39 de granja. No, no, no. Salía de granja parado. Parado. Óyeme, el pollo parado a 42. Sí. Ya de ahí, llevarlo... Subía a 55. No, no, tenía que estar más caro. No, no, subía cuando lo iban a comprar, pero en el matadero... Te salían en la pollera. La pollera. La pollera a 65. Ajá, y barato, barato estaba. Pero estaba a 100 y a 95 ahora. Vamos a la pausa, ya volvemos. Ya el pollo se come bueno por sitio, dale. 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 Gracias por ver el video.